¿Qué es el gran desafío de la República Dominicana? El gran desafío de la República Dominicana es construir e identificar un nuevo liderazgo social que se está dando poco a poco con una participación muy activa de jóvenes que antes no veíamos tan decididamente arriesgando incluso su seguridad, su carrera, su estabilidad, sus relaciones con su familia. Dicen que son jóvenes de clase media, otros son de sectores populares, otros son profesionales ya establecidos pero que quieren que el país marche mejor. Se está conformando un nuevo liderazgo social y precisamente con algunos, algunas y algunos de los jóvenes que participan del movimiento social nuevo en República Dominicana, pues estamos conversando esta semana para conocer sus puntos de vista, su formación, conocer cuáles son sus inquietudes y su visión de futuro de hacia dónde debe ir la República Dominicana. En esta ocasión contamos con la presencia de Natalia Marmol, que es una activista social importante, profesional del periodismo, que acaba de llegar de Argentina de hacer estudios sobre comunicación y derechos humanos y está con nosotros, ha sido parte del movimiento social contra la corrupción y contra la impunidad que hemos tenido recientemente. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias, Fausto, y honradísima de estar en este espacio. Qué bueno, un placer contar contigo. Quiero saber cuáles son las inquietudes que generan que una joven como tú, de clase media, con oportunidades, que ha estudiado, tiene una carrera universitaria, te ha ido a estudiar fuera, decide integrarte al movimiento social y estar en la calle hasta cierto punto exponiéndote. ¿Cuál es la motivación que tiene para hacer eso? ¿Te sientes comprometida, compelida a hacer algo por tu país? A mí me parece que es un compromiso ciudadano básico, fundamental, que siento que debería ser colectivo, o sea, siento que debería ser un compromiso que asumamos todos y todas como ciudadanía. Y que en otros países hay, viví eso ahora, por ejemplo, en Argentina, las personas asumen diferente ese compromiso como ciudadanos y hay otro concepto de la política, que no necesariamente debe ser un hacer político partidario. Nosotros tenemos un concepto aquí de política quizás un poco trastocado, un poco maltratado por una clase política que nos ha querido demostrar que la política debe ser sucia, debe ser manipuladora, debe mentir. Y yo creo que el concepto de política es otro. Nosotros como ciudadanos y como ciudadanos tenemos que ejercer nuestro poder para transformar la sociedad en la que vivimos. Y eso es hacer política. Y desde lo partidario también podemos hacer una política decente, que sea para garantizar a la población una vida digna. Es decir, la política es vista por ustedes como algo diferente a lo que tradicionalmente hemos tenido como políticos. Así es, yo creo que eso es clave para la transformación social en este país. Es decir, no hay que hacer un movimiento alternativo que no sea político, o sí un movimiento alternativo que sea político, pero distinto. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es la política? ¿De derecha a lo Donald Trump? ¿De izquierda a lo Guillermo Moreno? ¿O otro de los movimientos alternativos en República Dominicana? ¿Cómo es? Yo creo que lo primero es tomar en cuenta que no necesariamente la política se ejerce desde el plano partidario. Que la política es en general la administración del poder. ¿Cómo administramos ese poder para garantizar a la colectividad una vida digna, una mejor vida, una mejor calidad de vida? Y yo siento como que ese concepto de que vivimos en colectivo, de que vivimos en sociedad, de que somos sujetos, no individuos, todavía no lo tenemos como muy arraigados. Tenemos un bombardeo publicitario que nos interpela a creer que estamos solos, que somos individuos como desconectados del resto, que desde el consumo podemos satisfacer todas nuestras necesidades. Y eso genera como una serie de vacíos. Que no encontramos cómo llenar. Natalia, en tu caso... La política es transversal a todo en la vida. Es decir, ¿conoces el caso de Camila Vallejo? Sí, claro que sí. En Chile, en Chile, ¿verdad? Y conoces lo que pasó con Podemos en España y lo que ha pasado con el movimiento social en Guatemala. ¿Te atreverías en algún momento a ser candidata de un movimiento social? En un proceso electoral en República Dominicana. Yo creo que conozco personas, mujeres y hombres con mucho más capacidad que yo, pero estaría totalmente dispuesta a apoyarles en ese camino porque creo que es necesario. Pero la vocación política implica siempre una vocación de poder y tú lo sabes. Así es. Sí. Todo el que participa en la política está en la política porque busca el ejercicio del poder para tomar decisiones en función de su criterio, comprometida con la colectividad, la justicia, la transparencia. ¿Por qué no? Se gancha, Fausto. Es verdad. Es decir, te lo estoy planteando. En este momento de mi vida no me veo de esa manera. En este momento de mi vida no me veo de esa manera, pero sí creo que en este mismo proceso que hemos vivido en la lucha por el fin de la impunidad, he conocido personas con muchísimas cualidades que yo considero que fuera un gran aporte a la sociedad dominicana si tuvieran un espacio de en el Estado. Pero yo he visto a Natalia, yo he visto a Natalia tan comprometida, yo he visto a Natalia tan comprometida, la he visto frente al Palacio Nacional, la he visto en el Parque Independencia, la he visto en la Máximo Gómez. Donde quiera que veo el movimiento social, el movimiento anticorrupción y contra la impunidad, está Natalia activando como parte de ese movimiento. Entonces tu motivación es totalmente profesional, desinteresada, en el sentido de que tú quieres que otros lleguen al poder, no tú. Yo quiero que llegue al poder otra visión del poder y otra visión de la administración del Estado. Yo creo que la visión, el concepto que impera ahora mismo no nos está dando buenos resultados. Y es muy evidente en la extrema desigualdad que se vive en este país. Más del 60% de la población gana menos de 18 mil pesos cuando la canasta básica para el año pasado estaba en 30 mil. El déficit habitacional en este país alcanza casi el millón de personas. Hay más de un millón de hogares, el déficit habitacional alcanza más de un millón de viviendas. Y más de un millón de hogares no recibe alguno de los servicios básicos. Los niveles de pobreza en este país son extremos y aún así nos jactamos internacionalmente de que tenemos uno de los crecimientos económicos más sorprendentes de la región. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Por qué no podemos construir algo diferente? Yo creo que sin participación ciudadana y quedándonos como plenos observadores, eso no va a ocurrir. En los últimos 12 años ha gobernado el Partido de la Liberación Dominicana. Un partido creado, fundado por Juan Bosch en el año 73 para resistir, digamos, el sistema político imperante. Y él renunció al Partido Revolucionario Dominicano y dijo, eso cumplió su misión histórica. Y el PLD ha gobernado 12 años seguido. Gobernó otros cuatro años, entre el 96 y el año 2000. Bien, ¿qué piensas tú del compromiso de un partido que ha gobernado como el Partido de la Liberación Dominicana con el tema de la transparencia, el tema de la seguridad ciudadana, el empleo, las oportunidades para los jóvenes, la educación? Yo creo que Bosch debe estar revolcándose en su tumba y creo que es una falta de respeto de ese grupo de dirigentes políticos, de esa clase política, utilizar y continuar utilizando la figura de Bosch para legitimar esa estructura de poder. Que realmente es una estructura de poder más heredada del balaguerato que de Bosch. Mucho más heredada, y eso lo podemos ver en esa estructura clientelar que es muy evidente a todos y que es un daño, hace un daño fatal al ejercicio político dominicano. Es capitalizar las necesidades de la población. Es mantener a una población sumergida en la pobreza para poder utilizar a su favor, para sus beneficios personales, particulares, ese nivel de escasez y de desamparo. Es decir, que no han tenido voluntad de resolver los problemas que dijeron que iban a resolver para la sociedad dominicana. ¿Y por qué se habla hoy de reducción de pobreza, de crecimiento económico, de maravilla en la parte de infraestructura, de reivindicación de la mujer? Estos temas que son parte de la promoción y de la propaganda oficial. Exactamente eso, propaganda, y que si lo contraponemos a las prácticas cotidianas, nos damos cuenta que es pura mentira. Y por eso es que te digo que nos quieren seguir dando a entender que hacer política es mentir, que hacer política es manipular, porque es el mensaje que nos están dando. Cuando desde un discurso tú planteas el progreso como norte, pero por otro lado ves que los niveles de desigualdad crecen constantemente, que la población se siente completamente desamparada, que aquí no se ha respetado un presupuesto municipal participativo desde que se aprobó el presupuesto participativo, la figura del presupuesto participativo no se ha respetado. Ni en la circuncisión 3, que es la circuncisión de mayor nivel de desigualdad y de marginalidad del Distrito Nacional, ni en los alcarrizos, por ejemplo, no se ha hecho una obra de las del presupuesto participativo. O sea, la ciudadanía, hay figuras que quieren dar la impresión de que hay participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, pero en la realidad, en la práctica, es total mentira, es ficticio. Es decir, que todo va desde el gobierno central hasta los gobiernos locales. Así es. En desigualdad. Claro, porque creo que es bastante evidente que la institucionalidad aquí está secuestrada, que están todos los poderes del Estado secuestrados por una clase política y así mismo la mayoría también de los gobiernos municipales. Vamos a ver entonces otros aspectos de esto que está planteando Natalia en nuestro próximo segmento, críticamente visto, por supuesto, y desde el liderazgo social que ya ha ido asumiendo poco a poco en nuestra sociedad. En un momento retornamos. En el último proceso electoral, Natalia, los partidos de oposición ganaron espacio, por ejemplo, a nivel municipal. Gracias. Tienen el gobierno, por ejemplo, en el Distrito Nacional, tienen otros gobiernos locales, y hay una queja generalizada. Si tú te vas a la sociedad civil o planteas la queja desde el movimiento alternativo, es como rechazo en general a los partidos políticos donde están los partidos de oposición. ¿No crees que los partidos de oposición pueden ser una forma de hacerle frente, por ejemplo, al estatus que tú misma defines con el Partido de la Liberación Dominicana? Creo que es necesario, es lo sano, es lo democrático, y también sobre ese tema sabemos que hubo un nivel de fraude profundo en las elecciones pasadas, que se denunció constantemente y que no tuvo ninguna respuesta por parte de la Junta Central y por parte del sistema de justicia. Pero también creo que no solo el PLD está afectado por esta cultura política que yo considero añeja. Yo considero que ya no continúa vigente. ¿Tú crees que los partidos de oposición en general también están afectados por lo mismo? Yo creo que sí, yo creo que esa cultura clientelar, por ejemplo... Incluyendo al principal partido de la oposición, que en este caso es el PRM, que se formó recientemente, no tiene un año y algo de haberse formado el PRM. Así es, yo creo que estamos hablando de un tablero de ajedrez que está corrompido, que para cambiar el juego necesitamos cambiar la cultura política dominicana, que es necesario, porque a veces para ingresar en esa batalla por el poder creemos que tenemos que jugar en las mismas normas. Y yo creo que este es el momento de decir basta ya. Este es el momento de transformar, de empezar a transformar, a cuestionar esas prácticas políticas y de empezar a cambiarlas. Y yo creo que debemos mencionar que, por ejemplo, en los casos de soborno de Odebrecht se habla de las obras que se realizaron en el país desde 2001 a 2014. 17 contratos. 17 contratos en los que estuvo involucrado también en la gestión gubernamental de Hipólito Mejía. Dicen que dos contratos se hicieron en la gestión de Hipólito Mejía y los demás, 15, se hicieron en la gestión de Leonel Fernández y de Daniel Medina, que es donde está el mayor volumen. Claro, siendo Punta Catalina, el símbolo de la corrupción. ¿Por qué tú dices que este es el momento de comenzar a cambiar? ¿Por qué es este el momento? Porque si no, ¿cuándo, Fausto? Perfecto. Primero, estamos en un momento de crisis del sistema de partidos en República Dominicana. Con una ley de partidos que continúa siendo disputada, que continúa siendo cuestionada. Necesitamos cambiar la estructura. Yo creo que está llegando a un punto de extrema crisis que la ciudadanía se ha dado cuenta, que se evidencia en la cotidianidad, en el día a día de cada una de las ciudadanas y los ciudadanos dominicanos. Porque la política nos atraviesa a todas y a todos. Y yo creo que esto es lo que estamos empezando a ver. Por fin lo estamos empezando a ver. Y que es necesario, inexorable, involucrarse y comprometerse políticamente como ciudadanos en este proceso de transformación. ¿Tú piensas que entonces en este momento el tema de la corrupción es la preocupación mayor y la impunidad? Combinado, corrupción e impunidad son los dos temas más importantes. ¿O no el empleo, la seguridad ciudadana, la falta de oportunidades para los jóvenes profesionales? Es que la corrupción lo atraviesa todo. Cada sector de la vida nacional está atravesado por la corrupción. Por el mal manejo de nuestros recursos. Y yo creo que, yo espero que de aquí podamos pasar a convertirnos en fiscalizadores de la administración de los recursos públicos. Porque no es solamente criticar que hayan involucrado los actos delictivos, sino también fiscalizar que sean invertidos de la manera más eficiente posible. Son recursos que se han robado. Se calcula que en sobrevaluaciones y sobornos hay más de 2.000 millones de dólares robados. Que se pudieron haber invertido en un sistema de salud totalmente decadente, en crisis, con mucha precariedad, en un sistema educativo que aunque ha aumentado la infraestructura, la calidad sigue dando mucho de qué hablar. En viviendas que, como hemos dicho, tenemos un déficit habitacional alarmante. O sea, hay muchas necesidades básicas, derechos fundamentales que aquí no están cubiertos. Sí. Tú sabes que uno piensa, en este país se ha luchado mucho contra la corrupción. Ha habido muchas demandas sociales, ha habido muchas denuncias, se han documentado muchos procesos, y al final la justicia no hace nada. ¿Tú crees que en este momento la justicia está preparada para aplicar sanciones? Por ejemplo, si no lo hizo con el caso de Francisco Aries Valera, a Huilda Reyes Beltré, que vendían sentencias. Si no lo hizo con el caso de los tucanos, que fue comprobado que se pagó un sobrano para la compra de los tucanos. Si no lo hizo con el caso de Félio Bautista, por ejemplo, se sometió a un proceso, hubo certificaciones, hubo de todo. Y al final ni siquiera se conoció a fondo ese proceso judicial. Ahora, en el caso, ¿se podrá conocer? Yo creo que uno de, para mí, el daño más terrible que le ha hecho el PLD al país ha sido este secuestro de las instituciones del Estado. La justicia, evidentemente, y se ha denunciado por todos lados, yo creo que lo tenemos clarísimo, los jueces, nuestros jueces, no responden a los intereses de la ciudadanía. Están ahí colocados para mantener un régimen de impunidad. Y yo creo que eso es una también de las principales demandas de este proceso. Y por eso, como movimiento, estamos reclamando que se cree una comisión de fiscales independientes con acompañamiento de la ONU, porque la ciudadanía no cree en este sistema de justicia. No hay confianza. Y no hay confianza porque nos han demostrado que no están representando los intereses de la ciudadanía. Entonces, en este momento, yo creo que es necesario acudir a esta propuesta que estamos haciendo y después de ahí revisar este sistema de justicia y revisar la institucionalidad de nuestro Estado. Sería una especie de organismo supranacional que se encargue de hacer la investigación, ¿verdad? Ya ocurrió en el caso de los Haitises que se pidió a Naciones Unidas hacer una investigación sobre el impacto que tendría la cementera en los Haitises. Y se acogió la resolución de Naciones Unidas y al final no se hizo la cementera. ¿Tú crees que en un caso de corrupción denunciado como este sería posible, el gobierno aceptaría no tener el monopolio, el control de los datos que están saliendo? Bueno, hay una amplia parte de la población dominicana reclamándole que sea de esta manera. No sé si lo va a aceptar o no, porque creo que se van a ver muy afectados muchas figuras de poder dentro del PLD, pero el costo político, si no lo hace, va a ser grave. Y es algo también que deben tener en cuenta. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Natalia Marmor y vamos a ver, a conversar sobre otros aspectos del futuro del movimiento social en el que Natalia está participando, en mi criterio, de manera destacada. Natalia, me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre el futuro de este movimiento en el que tú estás involucrada y en el que hay muchos otros, miles de jóvenes también como tú involucrados. ¿Cuál es el futuro? ¿A dónde va? Yo creo que el aporte más importante para mí en este momento ha sido el de despertar a la ciudadanía y el de promover que se involucre políticamente, porque el que hasta el momento no se ha dado cuenta de que lo que está ocurriendo es un proceso político, está muy errado. La marcha del 22 de enero fue un hecho político. Este libro verde que está siendo firmado masivamente por la ciudadanía es un hecho político. Entonces que despertemos a la urgencia de reconocer nuestros compromisos políticos como ciudadanas y ciudadanos, la urgencia de participar, ya eso para mí es uno de los principales aportes y creo que va a continuar siendo así. No sé si estoy siendo muy optimista, pero me parece que de este despertar no volvemos a dormirnos. Qué bueno. Mira, hay, recuerdo que hubo movimientos populares muy intensos, por ejemplo, los juicios que se hicieron por el déficit fiscal a Leonel Fernández, los movimientos sociales, la movilización social después de finalizada la administración de Leonel Fernández, fueron muy intensos y todo eso al final se fue diluyendo y se aplacó. Hemos vuelto de nuevo a renacer. Normalmente a principios del año siempre hay movimientos sociales. Ahora se reclama una reforma fiscal y va a haber nuevas protestas. Es decir, estamos frecuentemente retornando sobre estos movimientos. Ahora hay más gente. ¿Tú crees que esto puede ser ascendente y no pararse de aquí al 2020? Yo estoy totalmente consciente de que es así y me parece que aquellos procesos anteriores han sido parte también, han sumado para que hoy la respuesta de la ciudadanía sea tan contundente. Creo que no se llegaron a diluir en la nada. Las personas entendieron, la ciudadanía entendió que participar, que involucrarse produce un resultado. Que hacer presión es algo necesario para ver un cambio. Entonces me parece que aunque quizás no se haya continuado canalizando como hubiéramos esperado o de la manera más productiva para la ciudadanía, considero que sí ha sumado para que la respuesta de hoy sea tan fuerte, sea tan decidida. Y creo que de aquí, esto no lo para nadie. Si se logra eso, Natalia, y el gobierno decide someter a la justicia a varios funcionarios, ¿sería ya el éxito del movimiento social? ¿Hay todo el mundo para su casa tranquilo? No, yo creo que no. Yo creo que hemos hecho conciencia de que necesitamos estar presentes en el quehacer político. Y que, si eso, de ser así, eso implicaría una reestructuración del sistema político muy profunda. Muy profunda. Y ahí es cuando se necesitaría de verdad que nos involucráramos políticamente. En caso de que el gobierno decida no hacer nada y garantizar la impunidad, entonces sí el movimiento social tendría posibilidad de potenciarse, ¿o no? También. Yo creo que con ambas... Premisas. Cualquier de los dos escenarios. Que en cualquier de los dos escenarios implicaría no podemos parar. No pueden parar. Bueno, muchas gracias Natalia. Así terminamos esta conversación con Natalia. La agradecemos muchísimo. La vamos a invitar a hablar nuevamente sobre sus compromisos profesionales, su formación. Ella ha estado estudiando, es periodista y está en el tema de la comunicación y derechos humanos. Algo que nos hace muchísima falta en República Dominicana. Y con lo cual incluso el Estado tiene que estar comprometido. Tú sabes que aquí se creó un Instituto de Defensa de Derechos Humanos, ¿verdad? A nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero fue algo como muy efímero. Todavía no hemos visto lo que está ocurriendo en ese ámbito para garantizar que el Estado esté más comprometido con estos derechos. Muchas gracias a Natalia y muchísimas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Gracias.